Las medidas de seguridad del municipio de Antiguo Cuscatlán serán reforzadas en los próximos días, así lo anunciaron las autoridades de esa alcaldía. El periodista Luis Alberto López nos tiene los detalles a continuación. Muy buenas tardes Luis, cuéntanos, ¿cómo harán? Muy buenas tardes, efectivamente Armando, esta mañana la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán entregó oficialmente más equipos y herramientas al cuerpo de agente metropolitano para contribuir a reforzar las medidas de seguridad en este municipio. Se trata de seis motos, dos vehículos todoterreno y 50 armas. Además fueron contratados 20 elementos más para reforzar el cuerpo de agentes metropolitanos que ahora ya tiene 300 elementos. Escuchemos parte de las declaraciones de la alcaldesa y también del representante de la Policía Nacional Civil. Por lo que buscamos como municipalidad satisfacer las demandas de la ciudadanía y al mismo tiempo cumplir con la responsabilidad de generar ambientes de sana convivencia con seguridad y condiciones que atraigan turistas, inversión, cursos y que dinamicen la economía. Juntamente trabajando con la municipalidad se ha montado un dispositivo. Si ustedes han observado en diferentes pasarelas, paradas de buses, hay personal del CAN. Y todo ese personal está en comunicación con nosotros, con la policía. Eso ha venido a disminuir bastante lo que es la actividad delincuencial. Además la funcionaria informó que ya está en proceso la licitación para comprar 3.500 lámparas LED. Eso va a venir a reforzar la seguridad también iluminando las principales calles de este municipio. Además han licitado 20 cámaras de seguridad nueva que van a ser instaladas en lugares estratégicos precisamente de este municipio como parte del proyecto de reforzamiento de la seguridad. Hasta aquí nuestro reporte. Muy buenas tardes.